Ya no sé que está bien, que está mal, que queda de mí ¿Qué será de vos en esta situación? Solo sé que es así, solo así, simplemente en mí Es esta cuestión de estar junto a vos Y todo aquello que nos hizo tan valiar, sabía librar Batallas que nunca más volverán a suceder A suceder Saber activar las contingencias que ponen en medio de mi vida Y las tendré que resolver para poder seguir Para poder seguir Encontrar un lugar sin mirar donde poder pisar Y el sol es abierta y la puder se faltar Saber bien que esta vez no será como lo que iba a ver Y nuestro mundo es que se chocan y ya ven provocando Estallidos de dolor y frustración ¿Qué mala situación? ¿Qué mala situación? Saber esquivar la artillería de tu lengua Y esta vez Y esta vez Y esta vez Los heridos que tenga que ver pasar Ante mí Ante mí Amén ¿Qué mala situación? ¿Qué mala situación? No es algo que no será como lo que iba a ver Y esta vez Encontrar un lugar de la des sous-tribillo Y esta vez Y esta vez Y esta vez Gracias por ver el video.